Las plantitas que me traje porque son muchas, miren, y son dos cajas Y en un basurero me encontré un mueble tipo repiso ¡Gracias, Niki! Me dirijo a una fábrica de plasta perdiendo este ojito Y miren lo que me llegó hoy día ¡Hello! Bienvenidos a un nuevo vlog Muchas gracias por acompañarme, este es el día 1 Y como les había comentado en el vlog anterior Vamos a partir con un intercambio de esquejes Pero antes tengo que prepararme para ese famoso evento Porque tengo muchas plantitas que las tengo propagando en agua Entonces ahora las voy a pasar a sustrato Las voy a poner en un macetero Les voy a mostrar todo lo que me voy a llevar Y por qué lo voy a intercambiar también Y también les cuento mi experiencia, cómo me fue Llevo algunas plantitas más complicadas, algunas de colección Otras no tanto, por ahí hay un Philodendro Pink Prince Llevo unos Sindapsus Pictus Aereus Un par de alocacias Plantas más normales como Potus Así que voy a empezar por pasar los esquejes de plantas más fáciles a sustrato Para los que no me conocen, yo soy Niki Tengo un Instagram dedicado a plantas Ya somos más de 90.000 seguidores Así que muchas gracias por eso Traje mi mac de trasplante hermoso que lo amo Pueden encontrar el link de donde comprarlo En mis historias destacadas de Instagram Que dicen link Y por acá tengo estos envases transparentes Que es donde voy a estar poniendo los esquejes El primer vasito de propagaciones que voy a estar trasplantando Va a ser este Donde tengo algunos Sindapsus Pictus Y también unos Potus Lo bueno es que pasar esquejes de agua a sustrato no es complicado Por ejemplo, el musgo sí es más complicado Porque a veces las raíces que van creciendo se adhieren a él Cuesta un montón sacarlas de ahí Entonces este por acá ya está listo Ella sacó su nueva hojita Así que está súper bien La hojita antigua está un poco triste La va a perder porque es antigua Así que este yo creo que lo voy a poner junto con otro Para que no se vaya tan solito Estoy viendo que no todos los esquejes que tenía acá Enraizaron súper bien Hay algunos que van a continuar en agua Lamentablemente Lo voy a poner junto con este Que también ya está como súper enraizado Y está listo Aquí está el potecito con agua Que irresponsablemente lo voy a dejar encima de la cama Espero que no se me dé vuelta Y voy a ir dejando los esquejes al tiro ahí Para que se ríen bien Ay, este está súper enraizado Miren Ay, la nueva hojita Es una guagua Mejor los voy a sacar todos Esa era una de las condiciones del intercambio de esquejes Que tienes que llevar esquejes con raíces Lo encuentro súper bueno Y listo Sindapsus Pictus Aereus Número 2 Lo voy a dejar en agua al tiro Y vamos por otro Estos son envases de postre Que yo le hice con un cautín Un agujero abajo La verdad es que no me quedan maceteros Número 10 Tengo que comprar de esos maceteros chicos Porque siempre hacen falta Voy con mi escuadrón Mi escuadrón de esquejes Llevar muchos esquejes No significa que los pueda intercambiar todos Pero voy a intentar intercambiar Lo más posible por plantas que no tenga Les voy a poner nombre a todas mis plantitas Como para que las personas sepan Qué planta es Está listo este también Por acá una propagación de potus Que ya sacó una hojita más bonita También lo voy a llevar Esta es como la planta classic De los classic Tengo un par de cormos De alocasia amazónica Que ya tienen buena cantidad de raíces Están sacando ya la segunda hojita Pero igual le estoy pensando Que quizás muy pronto Va muy chiquita Así que yo creo que esos no Tengo estos cormos súper grandes De mi alocasia cupria Que está hermosa Mírenla por favor Ya me floreció dos veces Las dos veces le tuve que cortar la flor Y después de cortarla Empezó a sacar al tiro esta hojita Y ahora viene otra en camino Yo todos los cormos que saqué Los planteé en el mismo macetero De loca Miren la cantidad de raíces Que tengo Esto ya no da más Voy a ver si es que puedo Sacar alguno de estos Tendré que sacarlo completo Ahí está Salió Nice Quiero llevar alocasias Para intercambiar las formas Alocasias Esa es la regla Lo logré Ahí salió el segundo Tengo miedo Y así quedó Y miren Subieron un poco las raíces Que estaban como muy abajo Así que bacán ¡Conchito madre! ¡Noooo! Y aquí la embarrada Aprovechando la desgracia Que se me cayó Igual había visto estos vasitos Que quizás en tamaño Están mejor No se rompió nada La cueva Acá queda mucho mejor El otro era muy ancho Así quedó Nice Ahora a regar A ordenar este desastre Y estamos Por el día de hoy ¡Holi! Por acá son como las 10 y media de la mañana No les pude grabar dentro de la casa Porque mi familia Como buen día sábado Está descansando Pero ya me encuentro Lista, arreglada, maquillada E incluso voy en el Uber Camino Al evento Me fui al chancho Y llevo como 16 plantas O probablemente más No me acuerdo Ahí se las voy a mostrar Probablemente igual termine regalando Una que otra Y me traiga varias de vuelta a la casa Ojalá que no También llevo un regalo Porque se hace una actividad Que se llama Regalo robado Algo así Ahí les voy a mostrar Qué plantas logro intercambiar Cuáles me traigo Cómo estuvo todo Vino harta gente Pero estábamos un poco nerviosas Pero resultó bacán Hubo espacio Igual teníamos hartas mesitas Tuvimos actividades Rifa Estuvo entre ti Regalo robado Me llevo 6 plantitas Sí, lo logré De nuevo Eso Y tú André Más o menos ¿Cuántas plantas te llevaste? Una, dos, tres Que la Andrea Cuatro Regaló Regaló todo Regaló todo En el evento pasado Yo Tú regalaste todo Y la Andrea me retaba Y ahora le pasó a ella Hola ¿Estás peto? Jujú Quiero un agradecimiento a la Nikki Porque me regaló esta plantita A mí está Muchas gracias Nikki Gracias Nikki Estoy con la Cami Ponte Si se llama en Instagram Cami ¿Cuántas plantas te llevaste? ¿Cuántas lograste intercambiar? Seis Seis plantas Bacán Eso La raja Me encantó Estuvo súper lindo todo Y conocí demasiada gente Y me encantó Y no les voy a mentir Que fui más a conversar Así que la misión estuvo buena Pero no como yo quería Yo igual me fui al chancho Como les había comentado Y en total me llevé 18 esquejes De esas 18 Regalé 3 Entonces me quedan 15 Y de esas 15 plantas Solamente intercambié 7 Y me traje 8 de vuelta Habían muchas plantitas Que yo ya tenía Les voy a mostrar Sí las plantitas que me traje Porque son muchas Miren Y son dos cajas Esta es una Y esta es otra cajita Igual me regalaron algunas Pero antes voy a sacar las mías Que son las que no puedo intercambiar Por ejemplo Los Cordatum Brasil No puedo intercambiar ninguno Este es Princess Los Indapsus Pictus Aereus Me llevé caleta Hicieron furor Intercambié mucho De hecho Fueron los que más se fueron Pero igual Me sobraron algunos Y partimos con las plantitas nuevas Que me traje Que estoy muy emocionada por esto Y estoy muy contenta Porque plantas gratis ¿Quién no quiere tener plantas gratis? Y la primera Es una suculenta Que me regaló la Andre De Our Garden Tampoco se me ocurrió Preguntarle el nombre Así que si alguien Conoce la ID La segunda plantita Que me traje Es una seropegia normal Esta fue una de las primeras Plantas que intercambié Lo de Enrorrio Este yo no lo tenía Cambié por uno De los esquejes De Sindapsu Y miren esta macetita Chiquitita Es transparente Esta es la cuarta planta Si no me equivoco Su nombre es Estromante Sanguínea Yo tuve esta planta En pandemia Pero se... Es del color de mi pelo La quinta plantita Fue un regalo Muchas gracias a la niña Que me lo regaló De verdad La voy a cuidar mucho Yo conocía la cinta O mala madre La normal Que es blanca con verde Pero no tenía ni idea Que existía esta verde Y yo quedé así como La siguiente plantita Se trata de una Tradescantia La intercambié Por una begonia tigre Y no me había dado cuenta Pero al sol Como que reflecta Y es muy bacán el color La verdad es que Es una planta súper simple Que se puede encontrar En casi cualquier lugar Pero yo no me había detenido A observar su belleza Y me encantó Por acá De una begonia cuero Y esta planta Yo la andaba buscando Hace tiempo Pero no la había podido En viveros Y eso que no es tan Exclusiva Ni de colección Esta plantita Yo no la elegí Me eligió a mí Tenía esta planta Así que mega feliz Me la traje de regalo Y fue por el evento Del intercambio Del esquije robado Yo elegí esta Que es una Sansevieria Ay no sé Cómo se pronuncia Un filodendro Black Cardinal Que lo cambié Por mi filodendro Silver Sword O War Que estaba así Mega enano La alocasia Regachiel Que la cambié Por mi alocasia Cupria Voy a dejar acá La foto de referencia Para que tengan una idea De cómo crece Cuando está grande Y la segunda Alocasia Cupria Que me llevé Al final La terminé Intercambiando Por estas dos plantitas Y se trata De la Ceropegia Woody Variegada Esta variedad Yo no la tenía Y también me pasó Una Peperomia Tortuga Bueno y esas fueron Todas las plantas Que me pude traer Del evento La verdad Es que volví Mega feliz Porque volví Porque volví con plantas Nuevas Por acá Nuevo día de vlog Hoy día ya es Domingo 14 de enero Quiero ir a comprar Cinta color rosado Porque tengo ganas De hacer un video Para Instagram Aprovechando ahora Que se puso de moda El tema coquet Y le quiero poner Cintitas rosaditas A mis plantitas Este es el panorama Lo bueno es que Hay varias cintas De todos los colores Pero yo necesito rosado Voy a estar grabando Paralelamente Para Instagram Y me traje La cintita rosada Empezamos el vlog De una manera distinta Yo justo le iba a grabar Que iba en camino A comprar unas cositas Y en un basurero Me encontré un mueble Tipo repiso Así que lo adopté Y me estoy devolviendo Ahora la casa Para ir a guardarlo Y voy a volver a salir Este es el basurero Donde lo rescaté Y ya saben La basura de algunos Es el tesoro de otros Van a ser la Una de la tarde Aproximadamente Me atrasé un poco Porque me devolví a dejar El mueble que me había encontrado Que va acá La manzacuea En este momento Me dirijo A una fábrica de plásticos Que se llama Fábrica Haddad Que resulta Que coincidentemente Los dueños de la fábrica Son los mismos dueños Del pibero Le Encanto Yo creo que todos Conocemos sus maceteros Porque son súper particulares Sobre todo Unos semi-transparentes Que últimamente Están llegando al mercado Hartas tiendas de plantas Ya los están vendiendo Y me dieron el dato De esta famosa fábrica Yo no tenía ni idea Que existía Estuve leyendo también Los reviews de Google Respecto a las opiniones Sobre este lugar Y hay varios reclamos Porque se demoran mucho La atención Es muy desordenado No hay esto Pero no sé No me quiero hacer Expectativas de nada Voy a estar comentando Que tal el lugar Les registro todo Y ojalá poder encontrar Igual maceteros transparentes Porque ando buscando Y sería un buen Datazo para todos Ahí están lejos De la salida del metro Ahí está la estación Rodrigo de Araya Y hay que caminar Aproximadamente una cuadra Y inmediatamente Está la calle José Anaís Y hay que doblar Hacia allá Después de haber caminado Una cuadra larguísima Que en total Eran como tres cuadras Ya estoy casi llegando Yo me aseguré Ni tonta Y le tomé fotos A los maceteros Que tengo del encanto Como para llegar Con la fotito Y preguntar Si es que lo tienen disponible ¡Bien! Este es el estacionamiento Pero al parecer Hay fila Hola ¿Están a la fila? No, pasamos ¿No? Gracias Y me dijeron que Esta era la sala de ventas La atención Súper amable De hecho Pregunté si podía grabar Me dijeron que sí Así que genial Y les quería mostrar Un poco La variedad de maceteros Que hay acá Y resulta que Estos que son como Maceteros viveristas Que creo que eran estos La compra mínima Es desde 50 unidades Pero por ejemplo Este que es Macetero número 10 Si no me equivoco Que es semi-transparente Por unidad te queda A 214 pesos Pero la compra mínima Son 50 unidades Entonces Las 50 te quedan Por 10.700 Igual está súper bueno Y por ejemplo Este También es desde 50 unidades Y desde acá en adelante Que dejan de ser Los maceteros viveristas Pueden comprar Desde una unidad Así que está Súper bueno Y después de hacer La compra Y el pago Te envían a esta parte Que es Donde está la bodega Parece Y acá hay que hacer El retiro Estos son los maceteros Característicos Que uno puede encontrar En el vivero jardín El encanto Que los manejan ellos Nomás Y ahora entiendo Porque si tienen Su propia fábrica De plástico Ellos mismos Se confeccionan Sus macetas Y producen Por cantidades gigantes Pregunté si tenían Este modelo Y también Yo le he visto Que los venden Semi-transparentes Pero colorizados Pero no había Y les pregunté Si de casualidad En el vivero Los tenían a la venta Y me dijeron Que no Que allá no vendían Maceteros Solamente plantas A mí me hubiera encantado Poder haber encontrado Este modelo Porque este sí que es Transparente Full transparente Sin color Pero el otro igual Está bien Por el precio Y la calidad Y lo bueno Es que son súper duros Eso me agrada bastante No son como los típicos Maceteros Que uno compra Por AliExpress Que hay algunos Que son más blanditos Que prácticamente Tú los apretas Y se doblan Estos no Es un plástico Mucho más duro Así que Y el otro detalle Que me gustó bastante Es que viene con los agujeros O los orificios De drenaje Ya hechos Así que no hay que estar Con un desternillador Así haciendo los tiros Así que Ese detalle igual Me gustó bastante Porque te ahorra Algo de trabajo En vez de estar haciendo Oye imagínense Son 50 maceteros Perforar Hacer las 50 perforaciones No, que lata Así que Qué bacán Que vengan así Ya listos para usar Yo terminé de almorzar Hace poco Y me vine a hacer Hortas cosas Que tengo pendientes Les quería contar Que tengo a este Anturium cristalinum Está perdiendo esta hojita Es una de las primeras De hecho creo que Esta con esta Es de las primeras Que tiene En mi casa Ha sacado esta Y esta nueva Y quiero revisar Qué está pasando Con el sustrato Porque esta fue una mezcla Que hice yo Así como al ojo Que tiene mucho coco chips Cortesa de pino Pero parece que Me fui al chancho Y me quedó demasiado drenante Y ahora con el verano Tengo que estarla regando A cada rato Y además miren Cómo están esas raíces Así que Lo que voy a hacer Va a ser revisarla Para ver si es que La dejo en este mismo macetero Pero le recomodo las raíces Porque igual está Como bien plantado Hacia abajo Entonces quizás Podría subirlo Y le voy a poner El sustrato aroide Que uso siempre Que es de la marca Casa Planta y Jardín Voy a intentar hacer Este único trasplante El día de hoy Hay varios que tengo pendientes Pero la verdad Es que los Anturium Y las plantas más delicadas Uno no puede esperar Mucho rato Porque son complicadas Entonces cualquier cosa Se estresan Y por lo mismo Quería revisar Esta planta con urgencia Y después voy a ir a ver El mueble Qué onda En qué estado está A ver si es que lo puedo armar Lo voy a lavar Y tiene caleta raíces El sustrato está súper seco Y eso que esta planta Yo la tengo dentro de la vitrina Pero por algún motivo Aún así el sustrato Se seca súper rápido Igual las raíces Le crecieron rápido Entonces últimamente La planta era más raíces Que macetero En realidad Están todas bien Lo bueno es que No hay ninguna podrida Así es como se ve Sí la voy a dejar acá mismo Este macetero Venía una orquídea adentro Yo la orquídea la cambié Hace rato Porque ya le había quedado chico Y así es como quedó Trasplantado finalmente El anturium Por algún motivo El video se me borró No sé qué pasó Creo que me equivoqué Y lo eliminé sin querer Pero este es el resultado final Las raíces quedaron Mucho más acomodadas Mantuve el mismo macetero Y le di al tiro Un riego Este no lo riego Con agua filtrada Sino que agua de la llave Y les quiero mostrar De cerca Cómo se ven Las raíces ahora Porque antes esto era puro macetero También subí el nivel Del sustrato Ahora el anturium Quedó mucho más arriba Porque antiguamente Tenía sustrato Como hasta por acá abajo Y ahora quedó así Y las raíces Se ve alguna Pero no tanto como antes Porque antes esto Era full raíces No le quise cortar La hojita que estaba amarillando Se la voy a dejar así Hasta que la pierda completamente La verdad es que no me molesta Estéticamente Y la otra hoja Que es una de las primeras Que tenía También se está empezando a amarillar Pero voy a esperar A que la planta la bote sola O que se ponga Más amarilla aún Para recién cortarla Esta es la nueva hojita Está hermosa Está perfecta Es la última que sacó La terminó de abrir hace poco Esta fue la penúltima Que abrió en mi casa Que no sé cómo se dañó ahí Y esta hojita Ya la traía también Desde la casa Que es una de las más antiguas Me traje para el patio trasero El mueble Porque lo voy a manguerear Porque tiene algo chorreado Me da una leve impresión De que lo orinó un perro Mientras estaba en el basurero Voy a dar una buena manguería Por mientras Como para limpiarlo Y lo voy a armar Para ver si se está Ya terminé de lavar el mueblecito Y ahora estoy jugando A las adivinanzas Porque tengo que intentar entender Cómo es el mueble Cómo va Cómo es la forma Estoy hace un rato acá Ya intentando armarlo Pero lo bueno Es que al parecer Ya descubrí la primera parte Ojalá que sea así Y más o menos Ya puedo entender Un poco la estructura De cómo es Quizás tenga que desarmarlo Una y mil veces Pero aquí vamos Por acá ya estamos Ya estamos a día Martes de la semana Hice algunos ajustes En mi horario Entonces he tenido un día Y una mañana Súper productiva Resulta que el día de ayer Estaba pensando En cómo podía organizar Mi vida Para poder acostumbrarme A esto de que Tengo que estar grabando YouTube Tengo que trabajar Y hacer otras cosas Entonces llegué a la sabia decisión De que Yo por norma general Siempre me levanto Me pongo a trabajar Y en la tarde Tipo 6 y 7 Me pongo a editar mis videos Para subirlo a Instagram Pero esta modalidad Se me estaba haciendo Un poco complicada Porque ahora le sumé El hecho de tener que grabar Y tener que editar Diariamente para YouTube Entonces me pasaba Que entre trabajar Y en los ratos libres Grabar Y hacer cosas de la casa En la tarde Quedaba súper cansada Y ya no se me ocurría nada Porque lo único que quería Era echarme a descansar Pero tenía que ponerme A editar los videos Que iba a subir para Instagram Y terminaba publicando Muy tarde Así que decidí Dar vuelta a mi jornada Invertirla totalmente Para partir el día Editando el video Para Instagram Luego grabar para YouTube Y después ya me pongo A trabajar en la tarde Noche Y así todos felices La verdad es que Me estoy acostumbrando Tengo que modificar bien Mi rutina Ver cómo puedo incorporar Todo esto Lo que tengo que hacer Porque yo la loca Como que si no me faltaran Más cosas que hacer Le sumé más Pero lo bueno es que Yo trabajo modo freelance Entonces me da esta oportunidad De poder ajustar mi horario Y poder ver cómo lo hago En este momento Son las 1 de la tarde Yo ya edité Publiqué en Instagram Así que ahora lo que voy a hacer Va a ser ordenar un poco Porque tengo esta parte Llena de tierra Así que me van a ver Limpiando y ordenando Además me llevé Algunas plantitas Para el riego Algunas que necesito podar Porque sus hojitas Están medias de caída O amarillas Y eso ¡Suscríbete! 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 Ya terminé de regrupar Algunas plantas Me vi algunas Que no me gustaban mucho Como estaban distribuidas Sentía que este espacio Arriba de la vitrina No se estaba utilizando bien Pero como quedó así Encuentro que Se ve maravilloso Se ve mucho más ordenado Porque tenía antiguamente La ZZ En el otro lado Pero no sé No me terminaba de convencer Y además tenía esta tremenda planta Que se llama Philodendron Arrow Pero sentía que arriba No quedaba muy bien Y ahora estoy intentando Buscarle un lugar En la habitación Pero la verdad es que Me está costando un poco esta tarea Ahora voy a reorganizar este mueble Y reacomodar algunas plantitas Y aprovechar de limpiarlo El Philodendron Arrow Me lo traje para acá Para la pieza de invitados Porque era muy grande Y tiene casi la misma intensidad de luz Que tenía la otra habitación Entonces ya está acostumbrado Y me encanta como quedó Se ve hermoso ahí en ese rincón Así que ese va a ser su nuevo lugar Día 6 y traigo actualizaciones De mi colocacia mojito Porque ya está totalmente recuperada En el vlog anterior Revisamos que le estaba pasando Si era un problema de raíces Pero al final llegué a la conclusión De que no le gustaba el lugar Donde estaba ubicado Porque hacía mucho calor Entonces sus hojas Estaban como empezando a chicharrarse Pero la cambié a la vitrina de abajo Y han pasado 7 días de esto Y miren Ya sacó una nueva hoja ¡Qué emoción! Y es hermosa Parece como si lo hubieran pintado Me impresiona lo rápido Que se recuperó esta plata Estoy en shock La hojita anterior ya habíamos visto De que probablemente la iba a perder Porque se estaba empezando A marchitar en la orilla Así que es normal ¡Pero miren! Y miren lo que me llegó hoy día ¡Son más maceteros! Resulta que hace dos semanas Yo hice un pedido por Temu Porque les había contado Que estaba corta de maceteros número 10 Y bueno Llegaron justo Les voy a mostrar Cómo son o cómo funcionan Pero me compré de dos tipos Me compré de este tamaño Que supuestamente eran maceteros número 8 Si no me equivoco No tienen número bajo Me había comprado este pack Que eran 10 maceteros transparentes Tipo para orquídea Y estos son número 13 Y me costaron 9.000 y algo Ahora me sobran Ya no tengo excusa De que no tengo macetero Porque ahora tengo demasiado ¿Qué hago con tanto? Y dentro de este pedido También venía esto Que es una masa moldeable Que se llama Funigumi Acá en Chile O en realidad esa es la marca Pero básicamente esta masa moldeable Al secarse queda como si fuera goma eva Y me compré en color blanco Porque acá en Chile No había podido encontrar de color blanco Porque voy a hacer manualidades Hace poco yo hice un espejo Con estos Pero eran de colores Y ahora quería hacer un espejo Con tonos más pasteles Pero los colores que tenía yo Eran demasiado flúor Entonces estuve averiguando un poco más Y resulta que Se pueden mezclar Un color fuerte Con este Tú lo mezclas Y te queda un color más pastel Y te puede inventar De hecho se pueden hacer muchas cosas Y este frasquito Que es de 300 gramos Me salió como 10.000 pesos Hay varios que me propusieron Querían ver espejos Con florcitas Con temática de otoño Querían ver otro Con temática de nubecitas Y uno color verde Con tonalidades verdes Así que voy a estar haciendo Esas manualidades En el próximo video Les voy a estar mostrando Cómo quedan Y también me llegaron Otras cositas esta semana Para hacerles un unboxing Pero Llegó el momento De despedirnos Muchas gracias Por acompañarme De nuevo en este vlog Muchas gracias Si te quedaste mirando Acá hasta el final Nos vemos en el siguiente video Donde tengo varias cositas Que hacer pendientes Me tienen que llegar Unas plantas Que vienen viajando Desde muy lejos Así que apenas que lleguen Tengo que ponerme Rápidamente manos a la obra A trasplantar todo Les voy a estar haciendo Un unboxing De estas cositas Que me llegaron Que resulta que uno Es un producto Que compré Gracias a una recomendación De una chica Que me hizo En el evento De intercambio de esquejes Si es que también Todo resulta Y todo sale bien Vamos a tener invitado Y visitas plantiles Si este video te gustó Recuerda darle like Y suscribirte al canal Ya que eso me ayuda muchísimo Y nos vemos En el siguiente video Bye